La vida nos hace conocer, gracias a lo que fuese a grandes personas. A veces llegan a nuestra vida de repente en formato juvenil, sin saber cómo ni por qué se hacen imprescindibles. Personas que van ocupando un espacio que parecía sin saberlo nadie está reservado para ellas. Allá por el año 2007, nuestra querida Aroa con apenas 18 años, por un cartel que vio en su instituto donde cruzaba la carrera de baile flamenco, comentó con sus compañeras que por qué no aunaban esfuerzos y se presentaban a la vela del cerro. Y eso que esto sucedía en el antiguo Instituto Murillo, en el pabellón de Argentina del 29, nada es casual, todo tiene algo que ver con el sino de las personas. Alguien las recibió en el antiguo Colegio Santa Teresa, del que solo queda el recuerdo romántico del pasado. Nadie ajeno a este emblemático edificio supo ver su potencial. Todos y sus lamentables condiciones se empeñaron en acabar con él, antiguas sedes de la Asociación Seca. Aroa Mejías Trujillo, esa niña que sin darnos cuenta se convirtió en una gran mujer. Una niña que ya con dos años lloraba por bailar en el Colegio Padre Pío, hoy Leonardo Da Vinci. Su adorable papá, Rafael Mejías, que ya desgraciadamente no está con nosotros, era el portero del mencionado colegio y se oponía, claro, por su edad. Pero descubrió que ese era el camino de su hija. Así que finalmente la apoyó en todo con su madre Reyes Trujillo y, como no, con su hermana Sandra, que fue compañera de baile de Rubén Olmo, hoy director del Ballet Nacional de España. Nuestra Aroita ahora es un referente de chicas y chicos de todas las edades que bailan con ella en su Academia Lunares, que fundó en el año 2010. Aroa se ha convertido en una mujer versátil, reivindicadora y defensora de la diversidad. Y lo hace desde su Academia, desde su trabajo en el Centro de Personas Mayores del Distrito Sur y desde sus redes sociales. Su inquietud la llevan a presentarse al concurso Curvis de Utrera, en el cual, en el proceso de escritura de este homenaje, sabemos que Aroa se ha alzado con el título de Miss Curvy Utrera Miss Sevilla. Y todo esto lo hace para reivindicar y con ello denunciar las constantes arbitrariedades que sufren las personas que, por su peso, son marginadas de las artes escénicas. Aparte de eso, que si no os parece bastante, Aroa es una chica que derrocha ternura. Una mujer de su tiempo que adora el reggaetón. Algo debería tener. Para esta comisión es un honor contar con esta perseguidora de sueños y que siempre está en la tarea de hacerlos realidad. Aroa no nació en el cerro, pero vamos a decir que tampoco le hizo falta, porque tiene, tiene de verdad todos los ingredientes para ser una cerreña con mayúsculas. Y por eso esta noche, por fin, la vamos a adoptar. Teníamos muchas ganas que llegara a ese momento. Y hacerlo oficial, aunque ya desde hace mucho tiempo, tú bien lo sabes Aroa, eres una cerreña de pura cepa.